Tal vez algún criollo me siga nombrando Entre los codollos de alguna tonada Yo sé que algún día volveré a este lavadero Trarte con él de sangre cuyana Y este encuentro cuyano me estará esperando Bateando en el barrio de mi vieja casa A ver todos, a ver, cantamos, a ver ¡Vamos todos! Solo me dejaste solo Solo pensando en volver Dime corazón, ¿por qué? No has querido acompañarme Si tú eres lo mismo que yo, corazón Y te alegras, pues ya no hay tanto ¡Vamos todos! A usted, Gabrielito, le dejó el cogollo Con todo el cariño que hay dentro del alma Y para usted, Jorge, por ser un buen criollo Le he recibido este afecto en esta tonada Yo sé que algún día volveré a mi pueblo Vidal de toneles de sangre cuyana Y el dueño del santos de sangre cuyana Y el dueño del santo me estará esperando Solo empezando en volver Solo empezando en volver Dime corazón, ¿por qué? No has querido acompañarme Si tú eres lo mismo que yo Y el dueño del santos de sangre cuyana Y el dueño del santos de sangre cuyana Soy un buen día, señores Vamos con esto Salud Córtelo Córtelo Vamos a la conga nomás Mierda